Tengo un ángel que me guía La paciencia y la impaciencia Tengo un ángel que enamora Y que apenas tiene hora Para la niña de mis ojos Que habla del presente Solo dice que la gente Que se envidian son de poco Que hacen cara al más fuerte Que me sienten diferente Con el mundo y con la que Tengo un ángel que aparece Ríe y no se compadece De lo malo y de lo bueno Ángel de amor Que pena que sufriste Es un desamor Caíste en la guerra de la pasión Y solo va todo el mundo Ángel de amor Que pena que sufriste Es un desamor Caíste en la guerra de la pasión Y solo va todo el mundo Y hoy hay un mundo Tengo un ángel que aconseja Que entre el cielo y la tiniebla Solo existe tu conciencia Que la fe mueve montañas